Ya fueron avisados que mañana será la reunión más importante en la historia del crimen organizado de este país. Haremos el mismo cártel y trabajaremos juntos. Con el 100 viejón. El pasito, al 100 contigo. Con el chacán. Gracias, Valen. Todos al 100 con el viejón, chingao. Ustedes serán el comando de seguridad en toda esa reunión. Es bien importante que ustedes con su gente y su armamento necesario estén vigilando toda la zona de seguridad. Ahora, si llegara a haber algún error, ustedes me van a pagar con sus propias cabezas. Muy pronto, mi cártel va a ser el más grande de todo México. Pinche madre. Mira, pendejo. Si los de Tijuana te fallaron, ese es tu pinche problema. Así que tú, esta santa de pendejadas que me acabas de decir, se las vas a tener que ir a explicar a mi padre. En la primera oportunidad que tengamos, los tenemos que eliminar a esos cabrones. Si esto vuelve a pasar, yo misma te pondré con el mayo y con el dragón. ¡Ahora sí, paisa, se los cargó la chingada! Queremos atrapar al mayo y al dragón. Por fin, mañana, mis sueños se harán realidad. El gobierno controlando los cárteles unidos y yo seré el jefe de este desmadre. ¡Hijos de su puta madre! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Pártelo, jefe de su puta madre! ¡Los voy a having Dom's! Gracias.